Es más mi tormento cuando cae la noche Saber que otra vez no te voy a mirar Y que estaré solo durmiendo en mi cama Solo con mi almohada y con mi soledad Cuando llego a casa aumenta mi tristeza Y al abrir la puerta es más mi soledad Al ver que no hay nadie y ver la casa sola Se me acaba lo macho y me pongo a llorar Desde que te fuiste ya todo ha cambiado Hoy el tren jardín ya también se cerró Y eso es el agua y todos tus cuidados Al igual que a mí me hace falta tu amor Se que te decía que no me hacías falta Y que fácilmente viviría sin ti Que podías marcharte a la hora que quisieras Que no me hacías falta para ser feliz Ahora que estoy solo bien me he dado cuenta Que te amo y que sufro esta separación Yo que me decías ser un hombre fuerte Hoy lloro tu ausencia y sufro por tu amor Desde que te fuiste ya todo ha cambiado Hoy el tren jardín ya también se cerró Y eso es el agua y todos tus cuidados Al igual que a mí me hace falta tu amor Y eso es el agua y todos tus cuidados Y eso es el agua y todos tus cuidados Gracias.